Pues a propósito, la Comuna 13 no es ajena al miedo y la zozobra que siguen reinando en este sector. En menos de dos semanas se han registrado seis homicidios, el más reciente anoche. La comunidad denuncia que no puede salir de su territorio por temor a las represalias de las bandas criminales. Según los habitantes de la Comuna 13, la disputa de las bandas por el control del territorio acabó con su tranquilidad. Un sector de la Comuna que trabajaba bajo la estructura de Carlos Pesebre, hoy se han independizado y trabajan bajo otra estructura. Entonces esto ha generado que los miembros de los otros grupos armados empiecen a tener una represalia contra ellos. Temen porque un acto tan sencillo como pasar la calle les puede costar la vida. Las personas que viven en este sector de la parte alta no pueden trasladarse en los diferentes carros para ir a trabajar porque los están esperando en las vías más abajo para bajarlos del carro y asesinarlos porque son familiares o porque son cercanos a estos actores armados. Anoche una persona de 23 años fue asesinada y otra más resultó herida. Hay una reacción policial de las cuales se captura a un sujeto mayor de edad y se aprende un menor, a los cuales se le encontró un revólver. En este momento ese elemento hace parte de la investigación criminal para establecer si fueron las personas que ultimaron a esa persona y causaron las lesiones a la otra. La personería de Medellín emitió una alerta por las 44 familias que se han desplazado de la Comuna 13 en lo que va del año porque no se sienten seguros ni en su propio hogar.